Hola amigos de Soy 502, hoy platicaremos con el pastor Hugo López para que nos cuente un poco acerca del congreso en Sancha. Acompáñenme. En Sancha 2014 Del 14 al 17 de agosto En Sancha es un congreso de liderazgo que se realiza anualmente en las instalaciones de Casa de Dios. El objetivo es poder, como su palabra lo dice, ensanchar y fortalecer los valores de las personas en cuanto a su vida y su liderazgo. El rol que les toca ejercer en la vida, todas las enseñanzas van en función de eso. Es un congreso internacional, nos visita mucha gente de fuera y pues ese es el objetivo, ensanchar sus vidas. En Sancha comienza en septiembre del 2001. Actualmente llevamos 13 años de estarlo realizando. Comienza el jueves a las 4 de la tarde, termina a las 8 y media de la noche. Luego tenemos enseñanzas el día viernes a partir de las 9 de la mañana a 1 y de 5 a 8 y media de la noche. De igual manera el sábado y pues obviamente todos están invitados para participar de nuestras reuniones el domingo. Tenemos varios, entre ellos por ejemplo está el pastor Jorge H. López de la Iglesia Fraternidad Cristiana, él es fundador junto con su esposa de Fraternidad Cristiana. Viene un pastor de Chicago, bueno en realidad son dos, uno se llama Bill Winston, que dirige una iglesia y está Rob Thompson también. Ellos son pastores reconocidos ahí en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago. Vienen también dos pastores de Miami, uno se llama Rudy Gracia y el otro Guillermo Maldonado. También son de distintas congregaciones. Viene una misionera, ella se llama Heidi Baker. Ella funda un ministerio que se dedica a fundar iglesias, a construir y fundar escuelas, hospitales y realiza jornadas médicas en África. Viene Wayne Myers, un hombre de 57 años de estar sirviendo a Dios. Y obviamente pues los anfitriones, el pastor Cash y la pastora Sonia Young. Sobre todo una proyección de cada uno de los participantes a trascender para bien en la vida del prójimo. Eso queremos, que su vida, que la vida de cada uno de los que asista se vuelva una vida de inspiración, de ejemplo, de trascendencia, de ayuda, de amor al prójimo y de que cada día podamos construir familias mejores. Bueno, yo quisiera hacer una invitación a todos los guatemaltecos para que nos acompañen en este congreso en Sancha. Todos, todos son importantes para poder transformar nuestro país. Y de igual manera a todos los que nos ven fuera de nuestras fronteras para que nos acompañen. Y que juntos podamos conocer esta palabra fresca de parte de Dios a través de personas que van a venir a exponer estos principios acerca del reino. Y que juntos podamos ver y ser agentes de cambio en nuestros países. Están todos invitados porque vamos a pasar un buen tiempo. Los esperamos aquí en Guatemala, con los brazos abiertos. Gracias por ver el video.